¿Qué es el Frente Renovador? Es un nuevo desafío, estamos dentro del Frente Renovador, ya que yo fui concejal en el año 2009 hasta el 2013, pertenezco al grupo de FOSI, de la agrupación 7 de Abril. Este es un desafío muy importante para mí, para toda la estructura que es FOSI, ya que vamos a competir por una candidatura concejal, vamos a tener interna junto a otras dos listas del Frente Renovador. La meta nuestra es trabajar en las calles, recorrer los barrios, las vecinales, es lo que sabemos hacer, por eso al vecino de Santo Tomé, le decimos que se quede tranquilo, que desde el Consejo vamos a gestionar para una buena calidad de vida del Santo Tomé vecino. Hay que mejorar la seguridad, que es lo que urge en este momento. Si el compañero Sergio Massa lo hizo en el municipio de Tigre, tranquilamente se puede llevar a cabo acá. Con una política austera hay que tomar el presupuesto que es muy elevado en publicidad y en gastos corrientes y destinar partidas hacia la seguridad, ya que desde el gobierno municipal no podemos mirar hacia el costado y decir que es únicamente problema de la provincia la seguridad, sino hay que hacerse cargo en cada municipio de la seguridad. Por eso nosotros desde el Consejo, si somos a llegar a estar en el Consejo y el compañero Massa es presidente de la Nación, vamos a gestionar partidas presupuestarias destinadas a la seguridad en la ciudad de Santo Tomé, con más cámara, más móvil policial y policía municipal que coordinen trabajos con la policía de la provincia. Con respecto al puente, nosotros en nuestra gestión fuimos los únicos concejales que fuimos a la apertura de la licitación en vialidad nacional el día que se aperturó para la traza del puente. Así que fuimos los únicos representantes de Santo Tomé, junto por supuesto al intendente, que estuvimos presentes. Desde el Consejo vamos a impulsar, por supuesto, que se haga el puente si el compañero Sergio Massa sigue al frente de la presidencia.